Como un proyecto innovador en eficiencia energética, calificó al alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala, el nuevo Apart Hotel Entre Cumbres, que actualmente se está construyendo en el centro de la capital regional. El jefe comunal recorrió las dependencias de este nuevo recinto hotelero, el que además a su juicio vendrá a aumentar considerablemente la capacidad hotelera de la comuna, lo que sin duda permitirá mejorar la oferta actual, potenciando de esta forma el turismo y rompiendo con la estacionalidad. Primero que nada agradecer por la invitación, la consideración de ser la primera autoridad que visita este proyecto tan importante y que viene también a potenciar algo que para nosotros es sumamente importante y está en la primera línea de acción del municipio que es el turismo, desarrollar el turismo acá en el corazón de la Patagonia para nosotros es la principal industria, el principal ámbito económico que debiéramos de desarrollar y este tipo de iniciativas, este tipo de inversiones vienen a potenciar aquí ellos. Aquí tenemos un proyecto muy integral que conversa muy bien con el desarrollo de la ciudad, con el desarrollo del turismo, así que no nos queda más que felicitar la iniciativa, agradecer que nos inviten. El nuevo recinto contará con capacidad para 96 pasajeros distribuidos en 22 departamentos, dos de los cuales estarán habilitados especialmente para personas en situación de discapacidad, departamentos a los que el turista podrá acceder mediante un ascensor. Esta idea nace desde la necesidad de potenciar a Coyaique como una capital turística, según nos cuenta uno de los gestores del proyecto. Nosotros tenemos un rentacar y en el rentacar nos hemos dado cuenta cómo ha ido creciendo año a año el turismo en la región y los pasajeros siempre nos preguntan a nosotros dónde alojamos y en el verano no hay capacidad hotelera, no hay capacidad hotelera, en el resto del año sí. Por eso este hotel, digamos, Apar Hotel está diseñado para poder soportar el exceso de turistas que hay en verano, pero también nosotros tenemos que dar un servicio dentro del resto de la temporada, digamos. Tenemos que dar una ocupación dentro del resto de la temporada. El nuevo Apar Hotel cuenta con eficiencia energética a través de calefacción por electricidad, revestimiento térmico y materiales sustentables. Todo construido a través de mano de obra local y con ornamentación de artistas locales, que los turistas podrán apreciar desde septiembre, mes para el cual se proyecta su inauguración.